El escritor F.J. Álvarez nos cuenta la historia de un chico joven que tras perder su trabajo decide ganarse la vida como acompañante de mujeres. De esta manera conseguirá un buen nivel económico para él y su familia. Pero el amor, la traición y las drogas hizo que la vida le diera un vuelco inesperado, convirtiéndolo en una persona la cual él nunca quiso ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!